La empresa C.M. Vizcarra, de la cual yo formé parte, porque yo actualmente ya no formo parte de la empresa. Desde que asumí la presidencia de la República en marzo del año pasado, inmediatamente me retiré por completo de la empresa. Porque Martín Vizcarra acaba de decir al reportero de Canal 7 que él se retiró de su empresa en marzo del 2018, ni bien asumió la presidencia, ¿correcto? Ustedes lo han escuchado, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, eso es falso. Bueno, el presidente no se retiró en marzo del 2018. Tenemos el registro de la SUNAR, porque como él mismo ha dicho, todo queda. Son testimonios públicos, todo queda. Y ustedes como ciudadanos pueden también verlo. Estos son testimonios públicos. El presidente, en la inscripción de sociedades anónimas, C.M. Vizcarra, Sociedad Anónima Cerraria, Ingenieros Contratistas, la revocatoria de poderes, remoción de director y de gerente de operaciones, ¿no es cierto? A mérito del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 4 de junio, junio, no marzo, 4 de junio del 2018. Extraído del libro de acta de la empresa, tomo 2. Legalizado ante notario público de Motquegua, Víctor Culipé Vargas Angulo, con fecha 27 de junio del 2002, con registro número 109, 2002, en donde a fojas 95 corre. Miren, ¿ah? Se acuerda por unanimidad revocar el nombramiento, por unanimidad revocar el nombramiento como gerente de operaciones, vicepresidente del directorio y cualquier otro poder otorgado al ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo. La empresa C&M Vizcarra, de la cual yo formé parte, porque yo actualmente ya no formo parte de la empresa, desde que asumí la presidencia de la República en marzo del año pasado, inmediatamente me retiré por completo de la empresa. Porque Martín Vizcarra acaba de decir al reportero de Canal 7 que él se retiró de su empresa en marzo del 2018, ni bien asumió la presidencia, ¿correcto? Ustedes lo han escuchado, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, eso es falso.